Se acaba de inaugurar la ampliación del Museo Provincial del Vino en Peñafiel. Una de sus plantas incluye nuevas exposiciones y mejoras para que las personas con discapacidad puedan disfrutar también del museo. Picasso y Miró aportan algunas de las novedades que podremos ver a partir de ahora. Buenas tardes. El Ministro de Justicia está en estos momentos en Valladolid Capital y ha venido para hacer un anuncio muy importante relacionado con la Ciudad de la Justicia. Vean. Vamos a licitar las obras este año. Esto significa que si las licitamos hacia finales de este semestre, mayo o junio, la adjudicación sería para el tercer trimestre del año. Yo creo que muy a finales de año podríamos empezar ya a ver el replanteo y el inicio de obras. La actualidad viene marcada por la política. Hoy el alcalde de Valladolid ha hecho balance de sus últimos cuatro años de mandato al frente del ayuntamiento. Ha dicho que en su próximo programa electoral quiere incluir la construcción del Palacio de Congresos aprovechando parte del recinto de la Feria de Muestras. Y también pide una cosa a los vallesoletanos, que le juzguen por lo que hace y no por lo que dice a veces. Como decía Ignacio de Loyola, decía ponen el amor en lo que hago y no en lo que digo. Pues yo les pido a los ciudadanos pongan el voto en lo que hago y no en lo que digo. Porque las declaraciones pueden ser desafortunadas, pero las acciones están ahí. El 15 de abril está previsto que empiece a funcionar la nueva comisaría de policía local del barrio de Las Delicias. El alcalde ha visitado hoy esas nuevas instalaciones. Serán en el antiguo colegio Luis Vives. Y eso supondrá que los agentes ya no estarán en la comisaría que ahora ocupan en el paseo de Juan Carlos I. 41 personas se trasladarán a la nueva comisaría, que será más grande, porque tendrá una superficie de 800 metros cuadrados. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Ayuntamiento de Valladolid y Coenves. El poder de la colaboración.